Eres Ingrato Corazón Y para todo el norte, Ingrato Corazón Bien romántico, y con sabor Buenas tardes, país Ingrato Corazón Sé que es un riesgo amarte así Tan intensamente Porque ya no aguanto Ni un fracaso más Hoy necesito creerte Yo sé del dolor Sé de las heridas Que puede abrir un mal amor Y si estás conmigo por jugar Dímelo ahora por favor Es que en esta vida Hago tantas veces Que ya no creo en nadie más Más tú entraste aquí a mi alma Y jugaré mi última carta Eso para toda la gente Más tú entraste aquí a mi alma 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 Más tú entraste aquí a mi alma